El día de hoy quiero a todos nuestros amigos, nuestros seguidores, nuestros clientes, quiero decirles que este año ha sido de bendición, aún en medio de la adversidad, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de que quizás para algunas familias colombianas o a nivel internacional les haya tocado la pandemia. Yo espero que Dios les dé mucha fortaleza, les dé muchos sueños para el próximo 2021. Primeramente a Dios le agradezco por permitirme estar con vida al lado de mi familia, de mis hijos, al lado de mi hogar, que es lo más importante en este momento. Igual agradezco a Dios por darnos la bendición de ser lo que somos al día de hoy, por ser una empresa sólida, una empresa que sigue adelante. Gracias a ustedes, nuestros amigos, a nuestros seguidores, a nuestros clientes que nos tienen fe, a nuestros amigos y seguidores que están ahí día a día pendientes de nuestro contenido, de cada lote que vendemos, de cada ejemplar que ofrecemos, de cada foto. Dios les bendiga. Muchas gracias. Inmensamente agradecido con ustedes. De verdad que no fuéramos nada sin ustedes. Obviamente por Dios somos mucho, pero gracias a ustedes también por seguirnos, por estar ahí dándonos en line, por estar suscribiéndonos a nuestros canales, por estarnos siguiendo en todas las redes sociales. Dios los bendiga. Yo, en nombre de Dios, en nombre de Jesucristo, bendigo allá en su casa. Bendigo su familia, bendigo su salud, bendigo su negocio, bendigo sus ejemplares. Aquellas personas que arrancaron este año, bendigo también en el nombre de Jesucristo, sus ejemplares. Que Dios les bendiga, que les vaya muy bien, que el próximo 2021 sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Mucha fortaleza, fe puesta en Dios y para adelante. Un feliz año nuevo 2021 y la fe puesta en Dios y adelante. Sigan adelante con su proyecto ganadero. Sigan adelante con sus deseos, con sus sueños. No se dejen caer y si caen, levántese con mayor fuerza para seguir adelante. Muchas bendiciones amigos, muchas bendiciones seguidores, muchas bendiciones clientes. Y a los próximos clientes, Dios les bendiga y les multiplique para que en este 2021 nos encontremos en un negocio, en algún acompañamiento en la ganadería, en acompañamiento técnico, en lo que necesiten. Dios los bendiga. Aquí estamos, su amigo Carlos Mesa. Bendiciones para este 2021. Un feliz año nuevo.